Flotando en aguas de la Ciénaga Paredes, amaneció muerto un manatí que fue hallado por pescadores que a diario realizan labores en esta reconocida fuente hídrica, jurisdicción del corregimiento Puente Sogamoso del municipio de Puerto Huiches. En las autoridades ambientales y población ribereña se encienden las alarmas sobre las consecuencias de este tipo de hallazgos en los que se afecta la fauna de la zona. Son parte de los lugareños de las comunidades de Cerrito y Campo Duro frente al hallazgo de un nuevo manatí fallecido en la Ciénaga de Paredes. Cabildo Verde, la CAS y la comunidad están haciendo presencia hoy, 15 de septiembre, en el sector. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, en lo corrido de 2020 ya son tres las especies de este tipo que han muerto en las aguas de la Ciénaga Paredes, en las que de acuerdo con su director Alex Sevid Acosta en entrevista para Enlace Noticias, el pasado 5 de mayo se tomaron muestras para la realización de un estudio del agua de esta cuenca de la región y que arrojó que los parámetros analizados de componentes contaminantes no son tan elevados para llevar a la muerte de este tipo de mamíferos. El manatí, aproximadamente 600 kilogramos de peso, será sometido a una necropsia para determinar las causas específicas de su muerte. En donde también va a contar con participación de expertos de otras ciudades para poder generar realmente un informe que podamos intervenir rápidamente para evitar esta situación. Por ahora, pediremos el apoyo a la Policía Ambiental, a la Fiscalía General de la Nación para que hagamos un trabajo conjunto de capacitación y de sensibilización a nuestros pescadores para que eviten el uso del trasmayo y a nuestros agricultores para que sigan reduciendo el uso de plaguicidas e insecticidas que terminen contaminando nuestros cuerpos cívicos. Acosta deja en evidencia su preocupación ante el fallecimiento de este ejemplar en vía de extinción y envía un mensaje a la comunidad. Que de manera respetuosa viene haciendo acciones en pro de cuidar nuestro manatí. Y a aquellas comunidades, o a aquellos pescadores, o a aquellas personas que siguen realizando prácticas indebidas, le hacemos un llamado para que de manera concienzuda entendamos que no podemos seguir maltratando la vida de nuestras especies en vía de extinción. La Corporación Cabildo Verde de Sabana de Torres apoya las actividades de inspección y adelanta acompañamiento a la Comisión de la CAS que ya se encuentra en la zona para adelantar las labores de investigación que permitan esclarecer la muerte de este ejemplar.